Juan Valdés dispuesto para abrir su corazón en la exaltación de Rocío Jurado que abrirá la Semana Cultural. Aprobadas las bases de la convocatoria de becas municipales para libros de texto y material didáctico del Ayuntamiento de Chipiona. El viernes 26, nueva donación colectiva de sangre en la playa de Regla ante el descenso de las unidades almacenadas. El jueves 25 tendrá lugar el acto de despedida de los niños saharauis que han pasado el verano en Chipiona con el programa Vacaciones en Paz. Juan Valdés abrirá su corazón el lunes próximo para expresar lo que siente y lo que vive como si Rocío Jurado estuviese bajando del cielo. Así lo ha explicado hoy en una entrevista en la RTM el prestigioso pintor que compartió con la Universal Artista infinidad de momentos fruto de una amistad que les unió durante décadas. Juan Valdés que participó en la Semana Cultural del año pasado presentando a Isabel Fallos espera con ilusión el momento de abrir la séptima edición de la Semana Cultural de Rocío Jurado en una edición muy especial al cumplirse 10 años desde su fallecimiento. La programación de la Semana Cultural que tendrá como escenario la Plaza de Andalucía y en horario a las 10 de la noche comenzará el lunes 22 con la exaltación a cargo de Juan Valdés que será presentado por el escritor e historiador Ángel Vela y continuará el martes 23 con la proyección de la película La Querida. El miércoles 24 con una noche flamenca de la mano de Marco Serrato y su grupo. El jueves 25 con la cita de las Jóvenes Promesas con la actuación de las Academias de Baile de Ana Galán y Vanessa Reyes y la cantante Claudia Alves y cerrará el viernes 26 con copla en la voz de la isleña María Ángeles Marín. La Semana Cultural de Rocío Jurado está organizada por el Ayuntamiento de Chipiona con la colaboración de la asociación RJ La Más Grande. El Ayuntamiento de Chipiona ha puesto en marcha el procedimiento para la solicitud de las becas municipales para libros de texto y material didáctico para alumnos de segundo ciclo de infantil. La Junta de Gobierno Local aprobó en su sesión del pasado 31 de julio las bases de la convocatoria de 80 becas para libros de texto y material didáctico para alumnos matriculados en el segundo ciclo de infantil en los centros educativos de la localidad. En la propuesta presentada por la delegada de Educación, Davinia Valdés, se recoge que las ayudas tendrán un importe máximo de 50 euros y que quedan excluidas la de Educación Primaria y Educación Secundaria obligatoria correspondientes a libros de texto por estar ya subvencionadas por la Junta de Andalucía. El plazo para la recogida de solicitudes se extiende hasta el 29 de agosto de lunes a viernes en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Los impresos se proporcionan gratuitamente en el Registro Municipal, en la Plaza de Andalucía, donde podrán entregarse del 25 de agosto hasta el 5 de septiembre. Donar sangre es dar vida. Con este lema, la Asociación Hermandad de Donantes de Jerez de la Frontera volverá con su unidad móvil el viernes 26 de agosto a Chipiona. El autobús se ubicará en la playa de Regla junto al santuario de 6 a 10 de la noche. Esta semana, precisamente, ha habido un llamamiento urgente en todos los medios por la necesidad de sangre en los hospitales de la provincia debido al descenso importante en el número de unidades de sangre almacenadas, fundamentalmente los grupos a negativo, cero negativo y cero positivo, y dado lo complicado de la situación. Las necesidades de sangre en los hospitales públicos se mantienen constantes a lo largo del año con pequeñas oscilaciones. No obstante, en ciertos periodos, como es el caso del verano, la tendencia es que las donaciones bajen mientras que la demanda hospitalaria se mantiene, por lo que resulta más difícil conseguir el número necesario para mantener las reservas en cantidad suficiente y garantizar las transfusiones a todas las personas enfermas que la necesiten. En estas fechas es mucho más difícil acceder a los donantes habituales por encontrarse fuera de su domicilio a causa de las vacaciones y por ello es más necesaria que nunca la colaboración de todos. El Centro Regional de Transfusión Sanguínea estima que, para cubrir las necesidades de sangre de los hospitales gaditanos, hacen falta cada día 180 donaciones, por lo que en sus convocatorias anima a aquellos que habitualmente donan sangre a que acudan acompañados de otra persona que no sea donante, de forma que se conviertan en una especie de promotores de esta actividad solidaria. Hay que recordar que la donación de sangre es completamente segura, ya que además de que antes de la extracción se realiza un reconocimiento médico, en esta se emplea material estéril de un solo uso. Los hemoderivados obtenidos en los ocho centros de transfusión sanguínea de la red pública andaluza se distribuyen a todos los hospitales públicos y privados de Andalucía. Toda la red funciona como un único centro, de manera que la coordinación existente y los niveles de suficiencia alcanzados permiten que los hemoderivados estén allí donde las necesidades los requieran. El próximo jueves 25 de agosto tendrá lugar en el Salón Parroquial el acto de despedida de los ocho niños saharauis que pasan este verano en Chipiona por medio del programa Vacaciones en Paz. El presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de la localidad, José Antonio Fernández, en declaraciones a la RTVE municipal, ha destacado la importancia de la aportación del Ayuntamiento y del pueblo de Chipiona en general para hacer posible esta labor muy humanitaria y desinteresada. Al mismo tiempo ha animado a participar en la edición del próximo año que ya se empieza a gestionar. La ayuda principal, además de las familias acogedoras, ha explicado, es del Ayuntamiento, que colabora sufragando el goste de los pasajes de los niños. También la Asociación de Amas de Casa ayuda, entregando 30 euros como donativo a cada niño para sus familias. La entidad hace sorteos para obtener fondos y desde hace unos años el Ayuntamiento también asume la dotación del botiquín que se envía. Los niños han disfrutado este año de dos jornadas en la Escuela de Vela, donde han pasado una tarde maravillosa en el medio acuático que ha finalizado con una merienda. A finales de noviembre se produjeron unas grandes inundaciones en los campamentos de refugiados en Tindúf, en Argelia. La Federación de Asociaciones hubo de afrontar una caravana especial para el envío de socorro a la zona y la asociación local participó aportando 1.200 euros que sirvieron para la compra de 46 de las 400 cocinas que fueron llevadas. Posteriormente, en marzo, se realizó la caravana habitual y la asociación volvió a colaborar, en este caso, con 600 euros.